De niña fui muy cercana a mis abuelos, sobre todo a mi abuela. Hace poco mi mamá y yo encontramos fotos antiguas y nos hizo recordarles sus historias. Ella siempre nos hablaba sobre Calle Hueso y nuestra gerencia cubana. Esa es la ciudad donde mi familia emigró y ahí fue que empezó nuestra historia. Hoy viajaré desde Tampa hasta Calle Hueso. De verdad quiero explorar la historia de mi familia, nuestra cultura y también pasarla bien. Me encanta viajar, mirar el paisaje, los campos. Es como meditar. Calle Hueso fue increíble. Conectarme con mis raíces, relajarme y conocer la ciudad. Conocí mucha gente genial alrededor de la isla entera. Había un tabaquero que me explicó cómo hacer cigarros. Y eso fue muy especial, porque cuando mi familia recién llegó aquí, ellos también eran tabaqueros. Haber podido relajarme y pasar un buen tiempo en un lugar que tiene tanto significado para mí. Realmente fue un viaje inolvidable. Estoy segura que regresaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!